Hola chicas, salamolico, ¿cómo están? De nuevas bienvenidas a mi canal Yo he grabado, o sea, yo he grabado este video ya dos veces Y las dos veces yo he estado desenfocada Yo no sé si es que Dios no quiere que yo haga este video No sé qué está pasando, pero no sé El día de hoy les traemos un video tramoya Sobre los labiales de Jack Hernández Y bueno, básicamente les voy a explicar qué es video tramoya Tramoya es controversia y no necesariamente son videos donde se va a hablar mal de la marca En lo absoluto para nada Va a ser un video donde, yo no sé, yo creo que es una estrategia de mercadeo O que simplemente a veces pasa Hay marcas que sacan productos y se ven involucrados en cierta controversia Entonces, el día de hoy vamos a hablar de los labiales de Jack Hernández Y qué fue lo que pasó en su lanzamiento Y mi honesta opinión Y bueno, no, mi opinión, pues, o sea, ustedes me conocen, a mí como soy yo Mi opinión sobre los labiales Entonces, bueno, primero que nada Para las personas que están aquí, a lo mejor no saben quién es Jacky Jacky Hernández es una chica, una youtuber latinoamericana Que lanzó su propia línea de cosméticos Ha lanzado labiales mates Y recientemente hizo el anuncio donde lanzó una paleta de iluminadores Ustedes me dicen, Marixa, con qué quiere que comencemos Entonces, bueno, nada Yo pienso que primero vamos a hablar un poquito de los labiales De mi opinión honesta Hacemos los swatch para que los vean Y finalmente dejamos para el final lo más jugoso Que es la tramoya Yo decido en el momento, recuerdo que en ese momento Decido hacer un gasto bastante grande Me compré los labiales de Seate Me compré los labiales de Jacky Hernández Me compré los de Marialen Me compré los de Kawaii Doll, que es Pau Que fue la colaboración con YC Collection Y mi intención era hacer una semana de puros reviews Pero cuando los labiales vinieron para Venezuela Llegaron bien, pero del lugar a donde llegaron A Caracas, me robaron los de Pau Me robaron... Sí, me robaron los de Pau Me robaron los de Seate Y me robaron... De verdad que desde ahí no he decidido comprar otra vez los labiales Pero si ustedes les gustaría que yo comprara los labiales de Pau No sé si todavía los tiene a la venta Para hablarles un momento sobre los labiales Recuerdo que salen los labiales de Jacky Empiezo a ver demasiados reviews sobre los labiales Y de verdad que me dio muchísima curiosidad Ver cómo eran los labiales Los labiales vienen así Lamentablemente la caja la boté Yo tenía unos clips O sea, yo como que hice los videos ¿Verdad? Mostrándole las cajitas Y después las cajitas yo como que las boté Y después los clips los borré Y entonces me quedé sin las cajas Y de verdad que las cajas son espectaculares Pero básicamente así viene el labial Es bien, bien, bien bonito Y este es el tono Chalala Y me compré Chalala y Nauri New Chalala creo que es de la primera Del primer lanzamiento Huele a menta Inmediatamente cuando los abres Te das cuenta que es una fórmula totalmente cremosa Es bien opaca Y cuando hacemos el primer swatch Se siente que es bastante opaco ¿Ok? Aquí está el primer swatch El segundo que es la segunda fragancia Que ella como que lanzó al mercado En su segundo lanzamiento Cosa que me gustó muchísimo Porque ella como que toma en cuenta Los reviews de otros youtubers Y como de su público que la sigue Y sacó con otra fragancia Que no fuese esta menta Y sacó esta Y este es el próximo tono Y esta huele a galletas De verdad que es divino, divino Huele como a esas A las velas de Bath & Body Works De verdad que es muy bueno En primeras O sea Como que la primera vez Que tú puedes agarrar los labiales Te das cuenta que es una fórmula cremosa Entonces es decir Que si tú agarras el labial Y le haces como una máscara de pestaña Le va a entrar el producto Y lo más seguro es que se sequen rápido Lo que puedo notar Que Chalala Que lo he utilizado más cada día A medida que lo voy usando más Se va colocando más Como más seco No me molesta Porque en realidad No afecta nada En la aplicación Inmediatamente cuando te los colocas O sea Son divinos De verdad que se siente Una fórmula de calidad Yo quiero que ustedes entiendan algo El hecho de que un producto Se ha creado en la China Y un producto Se ha creado en los Estados Unidos Eso no tiene absolutamente Nada que ver Y aquí les voy a explicar Por qué Porque Normalmente Los laboratorios Que trabajan en Estados Unidos Compren los ingredientes En la China En realidad Donde se ha creado el producto No tiene nada que ver Si es un buen laboratorio Y si tú vas a invertir en el producto No hay ningún tipo de problema La idea está En que tú encuentres el laboratorio Que haga la fórmula Que tú quieras Entonces bueno Inmediatamente yo me di cuenta Que era una fórmula gruesa Era una fórmula Si era una fórmula Como un mousse Y que no O sea Es una fórmula cremosa No es una fórmula líquida Lo Voy a estar aquí Como que Mencionando Tratando de mencionarlo Con los de Mariales Porque sé que Muchas personas Automáticamente Como que lo van a comparar Y me van a preguntar Mousse Cuáles prefieren Los de Jackie Hernández O los de Mariales Aunque también veo Que hay mucha gente Que va a decir Ay cómo los vas a comparar Si los de Mariales No sirven Y nada Y no Yo voy a hablar de eso Al final Y también Oye Tengan un poquito De personalidad Aquí estamos Para mirar a todo el mundo Para apoyar el trabajo De todo el mundo Aquí no estamos Que vi muchas personas Por mi review Con el video de Mariales Que la gente dijo Porque ahora apoyas a Mariales Te dejo de seguir Por favor Yo me imagino Que esa gente Que me dijo eso Eran niñas de 14 años O personas realmente Muy inmaduras Porque Aquí jamás la idea Es agarrar bandos Esto no es un liceo Esto no es una preparatoria Donde tú Estás con las populares Y las feas No Eso no funciona así Cada quien tiene su personalidad Se le respeta Y bueno Si a uno no le gusta La personalidad De otro youtuber Ahí está el botoncito Para que usted Deje de seguir a esa persona Y punto Entonces bueno Seguimos con los labiales De Jackie De verdad que La fórmula es muy buena Son opacos Huelen rico Duran Te podría decir Que Si obviamente No vas a estar Comiendo mucho O por lo menos Que a lo mejor Vas al trabajo Duran bastante Si tú vas a comer Cosas que sean Como grasositas Obviamente Se desvanece El labial Y se desvanece De bello Una característica Negativa Que yo pude ver En este labial Que gracias a que Su fórmula Es como pesadita Cremosita En el momento Que yo empiezo A tomar Muchísima agua Se separa La fórmula Del labial O sea De mi labio Al labial Al labial mate Se separa Y yo puedo hacer así Y me lo puedo quitar O sea De una sola pasada Porque es que El agua Como que se mete Entre esas dos Entre esas dos Paredes Que no pasa Con una fórmula No sé si pueden ver He tomado Gatorade Y miren como Ya se empiezan Como a granular Y si hago así Poco a poco Se empieza A desconchar El labial Poco a poco Miren esto Y esto solamente Pasa con los líquidos Miren 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 Entonces Oye Eso si se podría mejorar En el laboratorio Pero vuelvo y repito Es cuestión de inversión Ojalá Y aquí vea esto No creo que vaya a ver este video Pero es una cosa de inversión Tampoco es como que Ella va a cambiar la fórmula De Sabes De un momento a otro Y porque esto es importante Porque esto es importante Al momento de la reaplicación Es importante que tú te aplicas el labial Que sea sumamente impigmentado Porque nos hemos dado cuenta Y sobre todo en el 2017 O sea en el 2017 Con lo que pasa con la paleta de Anastasia Que el tema de la pigmentación Hoy en día Gracias a las redes sociales Es sumamente importante Entonces Al momento de volver a replicar el labial Una vez que se Como que se escama Si esa es la palabra Como que se escama Hay que quitarlo completamente Mientras que a lo mejor El labial de Mariale Que es una fórmula fina Tú te lo colocas en Simipunto Todos menos el color bombón O los labiales de Huda O los labiales de Kat Vonnie Que son fórmulas finas No son fórmulas pastas O sea no son fórmulas cremosas Son fórmulas finas Esto Esta característica Que a lo mejor a mí No me gustó tanto Eso no quiere decir Que el labial Per se No me haya encantado El labial Tiene muy buena calidad Dura todo el día Es bastante opaco La fragancia Hoy en día La de Nauri New Me encanta Pero a lo mejor Las mujeres que están embarazadas O las personas que están recién operadas Este tipo de labial La fragancia no les va a gustar Recuerdo que Cuando me opero del Bypass Que como que me quería volver a maquillar Me quise colocar este tono Y casi me voy a un vómito Porque era muy dulce Entonces para las personas Que sean sensibles Del olfato A lo mejor Esta fragancia No les va a gustar Sino los labiales Del primer lanzamiento Donde la fragancia Es mucho menos De verdad que yo A mí me gustan Que los cosméticos huelan Pero ahora entiendo Por qué Es tan importante A lo mejor para otras personas Que los cosméticos No tengan olor Porque de verdad Que cuando eres sensible Te puede dar hasta dolor de cabeza Por el olor Pero ahorita Sé que ya estoy recuperada Que ya tengo más de un Operadora de Bypass Mira me encanta El labial es espectacular Muy buena Muy buena Rica la fórmula Se siente un labial De mejor calidad Que el de María Un montón Pero vuelvo y repito Son dos cosas diferentes Porque hago referencia Porque vuelvo y repito Yo sé que ustedes Quieren saber Considero que Son mejores Los de Jackie A los de Mariale Los de Jackie Los tengo aquí En mi vanity Incluso los tengo aquí En mi peinadora Y me gusta Para salir Me gusta Para A ver si Si tengo una cita Para Cuando voy a hacer Un story time Porque no se transfieren Porque son Super mates Mira o sea Yo beso 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 Y nada O sea son super mates No transfieren nada Pero para todo el día Un ejemplo Si voy a dictar cursos A lo mejor Que voy a estar hablando mucho Y cuando hablas mucho Tomas agua No me sirve Yo prefiero tener un labial Que al momento de yo replicar Si me van a pedir una foto Yo me replico Y no tengo que ir al baño A volverlo A colocar Entonces para ese tipo De ocasiones Yo cambiaría la forma Lo utilizaría El de Mariale Para diario O los de Huda Que también son muy finos O los de Kat Von D No sé si me expliqué Entonces yo creo Que es como que Bueno Cada labial Tiene su mercado Y como que Sus ocasiones Tú no vas a usar El mismo labial Para todas las ocasiones Aunque este también O sea se pueden utilizar Para todas las ocasiones Pero te estoy Bueno Básicamente estoy explicando Como yo lo utilizo Entonces bueno Nada Vamos a ver Los swatches Del labial ¡Gracias! 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 Y bueno Sí De verdad Que son súper lindos Como ustedes pueden ver No hace falta Algo que también Me gustó De labial Es que no hace falta Tener delineador Gracias a que La fórmula es cremosa Permite que tú Puedas bordear Todo lo que es El borde del labio Sin tener que delinear Entonces eso es un plus De Otra cosa Que se me olvidó Mencionarles Es la atención al cliente Mira Ella tiene Yo ya aquí De verdad Que le está echando Un O sea le está echando Le está dando Muchísimo Empeño A su marca Y me gustó muchísimo Porque Tú pides tu labial Al día siguiente Te están haciendo El shipping Y te llega súper rápido Me pareció costoso El labial Mira No Para una persona Que es una marca Independiente Que está comenzando Sola Yo sé que a lo mejor No es igual Que un color pop Pero Tampoco la fórmula Es como color pop Yo considero Que la fórmula De ya que es mejor Que color pop Eso sí te lo puedo asegurar Me gustó muchísimo más Nada Mi opinión general Mira Me encantaron Las labiales Lo único Es esa característica Negativa Que es con el agua Incluso se los voy a mostrar Ya yo hice un video A la una de la tarde Y se los voy a mostrar Al final del día Como Él se Se empelota Y te lo puedes quitar Con el dedo Es algo que se puede arreglar Pero bueno Vuelvo y repito Yo no creo que ella vea este video Y si lo llega a ver Eso no es como que Ay sí Voy a Voy a ver Qué puedo hacer en el laboratorio Para hacerlo ya Entonces Porque vuelvo y repito Todos esos cambios En fórmulas Eso requiere inversión Y bueno Me imagino que Ella estará haciendo inversiones Ahorita con otras cosas Entonces bueno chicas Me encantaron Los labiales de Jackie Definitivamente Los volvería a comprar Recuerdo que Tenía una promoción Hasta el 24 de diciembre Que si comprabas tres Te llevabas uno de regalo Ojalá vuelva Colocar esa promoción Para fin de año Y a ver si aprovecho Y compro otros tonos Y de verdad que Me encantaron Quedé súper feliz Y bueno Nada Se los súper recomiendo Entonces bueno Ahora sí vamos a hablar De toda la tramoy Y qué fue lo que pasó Con los labiales de Jackie En realidad Con los labiales de Jackie No pasó nada Sino que Yo voy a tratar De buscarlo Y ponérselo Cuando fue el video De María En qué fecha Y el video de Jackie En qué fecha Pero yo no sé Por qué O sea yo no sé Qué fue lo que pasó Pero ahí debió Haber pasado algo Porque Es como que Imposible Que dos youtubers Vayan a sacar Un mismo producto Porque es un mismo Labial mate Y que lo saquen La misma semana O en el mismo tiempo Fue como muy junto No sé si fue que Primero María Le anunció Lo de los labiales Y después Jackie Lanzó Lanzó Lo de sus labiales E inmediatamente O sea al ver Dos youtubers De habla hispana Que tienen Muchísima cantidad De seguidores O sea todos Los seguidores Empezaron como A comparar Si ya quiero ver Entonces fue Se pusieron como Que en el ojo Del huracán Porque todo el mundo Quería O sea como Que los que apoyan A Jackie Querían tener Los labiales de Jackie Los que apoyan A María Querían tener Los de María Y los que estaban En el medio Como que querían Tener ambos Para comparar Y creo que Eso fue lo que pasó Ella saca sus labiales Y pienso que Los primeros reviews Que se ven En YouTube Son los de Jackie De verdad Que eran muy buenos Nunca llegué A ver un video Así malo De Jackie Creo que el único Hablaba sobre El color Que era rosado Que era Como pegostoso Pero estos No son pegostosos Y bueno Pasan todos los meses Y empiezan a salir Los videos De los reviews De María Le Que eran totalmente Negativos Todo esto Se trabajó a favor Y no que Gracias a que María Le tuvo Tantos reviews Negativos La marca de Jackie Es buena No La marca de Jackie Hernández Es buena Porque tiene Buen servicio Al cliente Porque es un producto De calidad Y porque los labiales Son espectacularmente Rechísimos Amiga De verdad que sé Entonces Bueno Se armó La tramoya Pero fue por eso Nunca llegué a ver Así como que Peleas entre María Le Y Jackie No lo sé Y si hubo De verdad que Ni me interesa Pero bueno Sí Básicamente Esa fue toda La tramoya Que en el momento Que esta youtuber Saca los labiales Como que otra youtuber Saca los labiales Y estuvo Como que en el ojo De el huracán Porque todo el mundo Quería como Comparar los labiales ¿Cuáles pienso Honestamente Honestamente Cuál pienso Yo que tienen Mejor fórmula Los de Jackie Los de Jackie Se sienten Con una mejor fórmula Sin embargo Los de mariales No son malos Los de mariales Yo los tengo En mi cometa Y que era Yo los tengo Aquí Y yo los utilizo Para diario Pues porque Me gusta Como se desvanecen Son fácil De replicar Y el tono Que me gusta Es karma Y taco El tono Bombón De verdad Que bueno Yo lo dije En el video No me gustó Para nada Pero los labiales De Jackie Si me gustaron Ambos O sea No hay ninguno Que no me guste Tanto es así Que me gustaría Tener todos Los labiales De ella Me encantaron Me gustaría Tenerlos todos Y me parece Que valen la pena Entonces bueno Chicas Espero que les haya gustado Este video Review Recuerden Suscribirse Al canal ¿Qué piensan Ustedes? Y por favor Traten de no agarrar Bando O sea La gente La gente es muy inmadura La gente se pone que Ay no No sé qué Yo apoyo Jackie Yo odio a María Ale O viceversa No O sea Si apoyas o no apoyas A otro Déjalo negativo Hacia un lado Amiga Déjale estrés Y nada O sea Apoya que tú quieras apoyar Pero sin tener como Que echarle la tierra Al otro No sé Eso es lo que yo opino Yo por lo menos Me gustaron Yo les conté Que me compré Los de Pau Me compré Los de Jackie Me los seguiría comprando Comprando Y bueno Eso es todo Entonces bueno Chicas Si les gustó este video Coméntenme allá abajo Qué opinan de todo esto Que pasó Comprarían las labiales De Jackie Vi unos comentarios negativos Donde la gente decía Que el shipping Era muy Muy costoso Que los labiales Eran costosos Pero en realidad Los labiales No me parecieron costosos Para nada Me parecieron que está bien Y el shipping Bueno No sé Lo que pasa es que Yo no vivo en Estados Unidos Y como que siempre pago Mucho de shipping Que No sé Entonces bueno Pienso que si el producto Vale la pena Bueno Porque no apoyarla Y no comprar un labial Que realmente es muy bueno Entonces bueno Chicas Espero que les haya gustado Este video Recuerden darle like Se suscriben allá abajo Y me comentan Yo quiero saber en los comentarios Qué piensan ustedes De todo lo que pasó Qué piensan ustedes De los labiales Se los comprarían Los labiales Y si María le volviera A sacar productos Ustedes estarían dispuestos A comprarle a ella Yo creo que No sé Yo creo que no O creo que sí O no sé No sé Pero como que más que no Que sí Porque coya Ya después que tienes Una mala experiencia Como que De chimbo pues Entonces bueno Chicas Nos vemos en el próximo video Queridas Y alasala Chau